Es difícil andar en este mundo Siempre mirando a mis pies Ignorando que en cada segundo Algo me ha dejado de ser Es difícil borrar este momento Porque yo he visto nacer De tus ojos la estrella y en el cielo Que me dicen lo lejos que hacer Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando el miedo y el tiempo Todo ha empezado en un sueño Cuando el día termina en silencio A mi madre le cuento el dolor Que mis lágrimas llevan por dentro Con un espejo reflejará mi voz Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando el miedo y el tiempo Todo ha empezado en un sueño Soñar es la libertad Soñar es la libertad De aquel que ha tocado un cielo Pero sin saberlo Sin saber poder Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Por un largo del miedo Un largo del miedo y el tiempo Todo ha empezado en un sueño Todo ha empezado en un sueño Todo ha empezado en un sueño Yo quería cantar